Bien, esta mañana nos encontramos en Chocope, precisamente con el regidor para que nos pueda informar la situación de la obra del canal San Jacinto, que ya lleva mucho tiempo y aún se desconoce su culminación, ¿no? Todo esto también se ve reflejado en los biodigestores que han colapsado, según información del mismo proveedor, responsabiliza a la misma población. Correcto, buenos días, señor Guerra. Es correcto lo que usted dice, ¿no? Hay un problema grave con respecto a los biodigestores, que es prácticamente donde antes de que los desagües o el contenido pase a un lugar ya definitivo, se está colapsando. Ahí acá también hay que hacer una mención, es una corresponsabilidad, tanto de las ciertas negligencias de las personas que tienden a botar desechos, papeles, bolsas, pañales, trapos, y eso sí acarrea pues un taponamiento a nivel de los filtros que existen en la salida del biodigestor. Pero también es responsable del constructor, de responsable, porque mientras él no entregue las obras, aún se mantiene bajo su construcción y su administración, ¿no? Entonces aquí no es solamente que sale responsable a un lado. Es una corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad que lo más sano es que entreguen esa obra.